En Ecuador son cuatro casas de salud que tienen la certificación ISO 9001-2015, que les permite realizar trasplantes de médula ósea. Una de ellas es el Instituto de Cáncer Solca Cuenca. Esto es calidad. ¿Y calidad para quién, señores? Nuestra razón de ser. ¿Quién es nuestro rey de reyes? Es el paciente. Si bien la acreditación la consiguieron el 14 de diciembre de 2021, en agosto del 2022, Solca Cuenca realizó su primer trasplante de médula ósea. Desde agosto del 2022 hasta noviembre del 2023 hicimos un total de 25 trasplantes. Nosotros proyectando y haciendo cuentas y la planificación mensual, hemos hablado de más o menos un aproximado de 20 a 25 pacientes por año para ya las planificaciones futuras. Hablamos de un procedimiento quirúrgico costoso. Entre 20 mil y 30 mil dólares señalaron desde acá directivos y personal sanitario. Casi nadie tiene la capacidad para cubrir esas necesidades. Y la obligación de cubrir eso tiene precisamente el Seguro Social y el Ministerio de Salud. El 70% de los pacientes que reciben atención en este hospital es derivado de la red de salud pública. Son atendidos aún habiendo una deuda pendiente, 20 millones de dólares, recuerda el doctor Raúl Alvarado al IES y Ministerio de Salud Pública. Ojalá las autoridades no se preocupen solamente de las vías públicas que son fundamentales e importantes, pero que también se preocupen de lo más importante de la vida, de la salud. Una persona sin salud no puede ir por la vía asfaltada. Paralelamente a este viernes, el primer día de marzo de 2024, se celebró la certificación ISO 9001-2015 para la central de esterilización. Esto garantiza y disminuye enormemente las complicaciones que pueden darse en los procedimientos que la institución realiza. Es motivo de júbilo por el tiempo que tomó conseguir ambas acreditaciones, que permitirá al equipo realizar trasplantes de médula ósea hasta el 12 de noviembre del 2026. Liliana Llanes, Unción Televisión.